Soy Guillermo Escobar, profesor de la Universidad de Alcalá en España y director de la maestría virtual en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica. Les quería presentar nuestra titulación conjunta con la Universidad Cepes de México para que los alumnos que cursen conjuntamente nuestra maestría obtengan un doble título que les permitirá tener la oficialidad de estos estudios, además de en España y en México. Se trata de una maestría virtual de dos años de duración, creo que es una maestría muy amplia que analiza la problemática desde muchos puntos de vista y sobre todo lo que de original más aporta es este diálogo colectivo entre distintos países porque creo que las experiencias de unos y de otros son mutuamente enriquecedoras en esa cada vez mayor globalización del sistema de los derechos humanos. Tenemos ya más de 10 años de desarrollo de esta maestría con cerca de 500 egresados, actualizamos continuamente nuestros materiales, por lo tanto les invito a participar en esta doble titulación y espero encontrarles allí como director y como profesor de esta experiencia formativa que creo que será enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias.